¿Eres de Podemos? En Vista Alegre 2 votamos nuestros nuevos documentos organizativos. Ahora debemos adaptarnos a ellos. Si participas en algún círculo de Podemos, territorial o sectorial, o colaboras con algún área, o has sido apoderado o apoderada de Podemos. Si es así, debes inscribirte en el nuevo Censo de Militantes. Para Podemos, la militancia es nuestro mayor valor. Militancia morada Inscríbete en participa.podemos.info A Aldugú Podemos Podemos